Hola, vamos con este tango para los amigos en otro día más de cuarentena, de puro curda. Chemoso sirva un trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor que es vieja maña, tampoco puedo olvidar una traición, no tengo un mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar una traición, yo tomo porque si de puro curda, a mí fue siempre buena locación, y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador, por eso lo dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni en turbio mi olor, me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco, ni obligo jamás, si al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda no más. Si un hombre pa' tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer, no es hombre, no se cura, no se engaña, y es maula pa'l sufrir y pa'l perder. Yo tengo bien temblado el de la zurda, no tengo que olvidar una traición, yo tomo porque si de puro curda, a mí fue siempre buena locación, y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador, por eso lo dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni en turbio mi olor, me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco, ni obligo jamás, si al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda no más.